Tuve un sueño contigo yo haciéndote el amor Por el piso tuve un sueño contigo yo haciéndote el amor Por el piso, por el piso, por el piso Por el piso, por el piso El piso hay que ir en la mente, trae el pasado al presente Capaz de imaginar el futuro que te ausente Haciendo cosas chulas e indecentes Pero el normal es un normal es un malo y la gente Quiero sentir esa sensación frecuente Tuve un sueño contigo yo haciéndote el amor Por el piso tuve un sueño contigo yo haciéndote el amor Por el piso, por el piso Por el piso, por el piso Por el piso Por el piso, por el piso, por el piso Por el piso, por el piso Por el piso Por el piso, por el piso